Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Bien, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con Counter Strike, partidos, controlados, pero hay detalle muy importante porque el día de hoy vamos a estrenar el cuchillo de acero templado que saqué ya hace unos cuantos días en Skin Club, o bueno, no hace tantos, la verdad. Y es este, dije que traería unos guantes que fueran muy acorde, así que he estado buscando, y por supuesto, que va bien con cuchillo talón, acero templado, dímelo tú, dímelo tú, Hidra. ¡Un guante de acero templado! ¡Vamos! Y aquí están los guantes Hidra, acero templado, están en bastante desgastado, la verdad que no se ven muy bien, pero tienen bastante azul y creo que la combinación va a ser espectacular. A pesar de todo esto, vamos a abrir además 5 cajas de la operación Dandy Erzón, donde está el AK-47-SIMOV, donde está la WP Neonuag, donde hay cuchillos de la hostia, y partidita, pues seguramente en Inferno porque es lo que vamos a buscar, ¿no? Sí, claro. Pues al lío, chavales, a disfrutarlo, deja tu me gusta, compártelo a muerte, o tendrás 7 años de mala suerte. Yo no digo nada, adiós. Tengo 5 llaves Hidra, las voy a ir abriendo a medida que vaya pasando la partida. ¿Así? ¿Así? Sí. Dame una. No. Eh... ¿Las robo? No. Te hackeo. ¿Pero cómo me las vas a robar, Israel? ¿Tú no sabes que yo soy hacker de esos? A ver, chavales, aquí está la combinación del Averno. Vente a verla, Irra. Es la hostia. En la sombra, todo azul. Aquí, brilla del Averno. Es precioso el color, eh. Mira esto. Te van a matar. Pero ven a mirarlo. Da igual, fíjate de mí, bro. Toma, la boquita, cerdo. ¿Qué? ¿Qué opinas? ¡Qué guapo! Kawaii, ¿no? A ver, vamos a ver, pringao. ¿Dónde vas? Pero... ¿Dónde vas? ¿Qué me ha dado un AK? Buah, esta gente... No, no hay miedo, no hay miedo. No hay miedo. Comienza la partida, chavales. Tengo el cuchillito nuevo, los guantes nuevos, cinco cajas de Angerzone y todo que además se puede convertir en un upgradeo de rango. Sería la hostia, Irrael. ¡Eh! Está complicado, está complicado. Espérate, que van a flipar. Van a flipar. Estoy de Taps últimamente. Vale, una pin... ¡Ojo! ¿Es que yo llevo el cuchillo? ¿Es una titán? Eh, aquí... ¡Hala, qué tap! Sí lo he visto, pero bueno. ¿Te has vengado? ¡Ojo! La de Pipa siempre hay que darle un premio. Danger Zone abriendo caja. ¡Vamos, mi niño! Aquí, el AK-47. Así, maestatra. Tras la recién fabricó, nos sacamos el chorro. ¡Ay, qué puta, huevón! ¿Cuál es la otra, verdad? Sí. Molaría. Vale, tira flash ya. La voy a tirar ya. Vale. O que diga, no, hostia, que rápido vienen. Pero no, es mentira. Bueno, la niña flasca más que a ellos, eh. Estoy entrando. ¿Eh? ¿De dónde? De cementerio. Vale, no sé de dónde. De cementerio. Ni yo tampoco. He venido arriba, claro. Toma, mocha. Oh, mocha, mocha, mocha. Cuidado el otro, eh. Yo diría que en punto el otro. El otro tiene que cambiar de posición. Porque le dejo una, muere. No sé dónde es. Oye, pero... Es una rata ese, tío. Piñas a tomar por culo. Hombre, ¿pero qué estamos pensando? ¿Hola? ¿Pero qué hace ahí metido todo el puto rato? Nada, piña, digue, chaleco y dos flashes. Vente, vente por arriba. Vamos a saltar. Tiro la flash típica de esto. Piquemos lanzándole a la piña del tirón. ¡Ay, la! ¡Qué bloqueo! No te preocupes, bro. Aguanta, no haga ruido. Vale, estoy en posición. Vale, el tiro piña. La he tirado. Vale, ya. Pues tiene pinta de que ahora no está. Es muy listo, eh. Uf. Vale, recargo. Vale, el otro ni idea, eh. Meto flanks, corto. La planto. Te cubro cortado. Plantando. Pillo larga yo, eh. Qué raro. Oye, el otro, tío. ¡Ay, aquí, arriba! Aguanta, 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 aguanta. ¡Buena! Buena, bro. Ojo, el MP9 tenía, eh. ¡Uf! ¡Hostia, qué cerdo el pavo ese ahí en el pick! Bueno, yo no he visto gente tan puerca, eh. Yo tampoco. Muchísimos años llevo de content. Tíreme una flash en larga que te lo juro que lo mato. Vale. Vamos a traslijarte. Eh... Te lanza desde aquí, ¿vale? Sí, sí. Tirada. Nadie. Vale, cuidado aquí a la izquierda. Nadie. Entro contigo, eh. Toma, por su nombre. Sigue campeando, cerdo. Vale, te lanzo desde arriba. ¡Buena, coger! ¡Vamos! Joder, de recoil, tío. Recoil de la ver, ¿no? Plantamos el bombón, ¿no? ¿Y ahora qué? Abrimos cajita. ¡Adiós! He minimizado el conter. Se me lía. Buenísimo, titán. Vale, volvemos. Estamos. Ojo. Eh... Brrrrro. Flash corta. Con pop. Pop. Flash corta. La he tirado, ¿eh? Arriba uno, arriba uno, arriba uno. Vale. Confía en mi juego. Es el mejor. Qué raro. Cuidado. Otro biblioteca, ¿eh? Los he visto. Último biblio. Plántala. Hola. ¡Qué lanja! ¿Qué lanja te oyes? Plántala. Hola, hola. Ahora me oye bien, ¿no? Sí. Ahora me oye bien, ¿no? Está en biblio, ¿eh? Ah, está en biblio. Me viene. Venga, a chuparla, cerdo. Y te va a abrir una caja por este... Por este ace. Para ti. Venga, vamos. Por favor. Algo tochísimo, tío. Ojo. ¡Eh! ¿Me toca? ¡Eh! ¡Anda la mierda! Anda. Vaya tech. De verdad, qué ganas de votar. Hola. Quisiera. Vale. Uno pit, uno pit. Tal vez... Meto piña. Vale. Meto piña, meto, si está muertísimo el tío. Ah, la de cementerio. Es tuyo, ¿eh? Salda ahí, cerdo. No te creo. A la izquierda ha salido ya. Ah, ¿ya ha salido? Bueno, no lo sé. Venga. Y que te diga el subnormal. Es que no muero, tío. Hostia, es una rata este tío, ¿eh? Te lo juro. Pues para los ratas que están jugando están perdiendo todas, casi todas. Pero es que yo no entiendo la ratenz de meterte ahí en cementerio solo en la mocha. A ver, que una ronda te va a funcionar. Siete, ya no. Cuchillo, por favor. Ah, una hoja. Venga, la boquita. Joder, es que tú también vas volando, ¿eh? Bueno, es que el chaval no me va. Te estoy cubriendo la espalda. Sigo avanzando. ¿Dónde? ¡Hala, mira, 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 asoma, asoma! ¿No lo ves? En el barril estaba, tú. Venga. Uf, me ha tocado, ¿eh? 37 en 2. Se ha quemado. He pegado a la derecha. ¡Buena, buen tap! ¿Dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¡Hala! Hostia, les estamos dando fuerte y flojo, ¿eh? Yo creo que se tienen que estar sorprendiendo. Madre mía, el dinero que llevo tú. Venga, OVP, digger, última ronda. ¿Quieres picar larga? Eh, no. Voy a entrar en el apartamento. Bueno, a ver. Sí, pico larga, claro. ¿Picar larga? Me vas a meter flash, ¿no? Te la tiro. Ahí te va. He fallado la bala. Larga. Pilla la OVP, ¿eh? Tiene que recargar. También te digo que te acaba de poner fila. Joder, tío. Uf, la piñita ya me mató, ¿eh? Va carita, ¿eh? 2-6. Ni tan mal. Vamos muy bien. Me da daño ronda. Cuidado que hay uno de ellos que... Ni tan mal, ¿eh? Hacemos la de la biblio. Me gusta. Doble biblio. Sí, bien. Pero busteados. Busteado. Venga. Vale. Vale. Ahí ya nos han visto, ¿eh? Factor sorpresa. ¡Hala! Ha sido tuya, ¿no? No, no, no. Si no, a lo mejor pondría que te he atacado. Venga. ¡Vamos! ¡Los tops! Junto a aparecer y se escucha. ¡Haztía! Es que la mocha no me ha matado. Pensaba que hubieras sido tú. No, no, no. Si te la doy yo, muere. Hostia, pues ¿sabes qué es lo bueno de la mocha? Que no me han quitado el chaleco, tú. A casa. A tu casa. A la casita. A dormir. Viva la piña. Bueno. ¡Larga, larga, larga! Intratable. ¡Buah! Me puso muy fino, ¿eh? ¿Cómo va? No le he dado ninguno. ¡Hala, saltando! ¡Venga a tu puta casa, cerdo! ¿Cómo puedo hacer eso? Pues mira, la caja para ti, para tu pecho. Dime que sí, dime que está en la buena. ¡Cojones! ¡Un AK! ¡Un OVP! ¡Algo colorido, coño! ¡Ándate a la mierda! ¡La de antes! Me pido de hígado, ¿eh? Se me va bien. De hecho, fíjate lo que te digo, que me voy a venir por aquí. He metido la piña. O yo meto otra. Pues yo meto un humo. Pues yo avanzo hacia el humo. Creo que hay una arriba. Hay una cerca. 25 en uno. A la izquierda de carro, sí, sí. Venga, a chuparla. ¡Nas trae, nas trae, nas trae! Yo creo que es bueno un momento de decir... Vamos a dejar de cagarla. Cómprate una diguel y una piña, por ejemplo. Me encanta. Bueno, chaleco, hostia. Corta piña. Fuerte, de rebote. ¡Oh, qué coño! No, no, ni de rebote ni pollas. Desde aquí. Venga. Crucea, cerdo. ¡Toma! Para que vuelvas. Pringao. Y ahora te pillo el arma. Bomba. No me digas que se van a vengar entre ellos. Cementerio. A chuparla. Y con a cacardo, tú. Ojo, botámela más a mí. ¡Oh, loco, botón de la tía! ¡Vale! ¡Me gusta! Ojo a la de la piña, ¿eh? ¿Repetimos? Sí, vamos a repetirla. ¡Pero larga! ¡Larga, larga! Hay que esperar. Tres. Dos. Uno. Ya. ¡Uy! ¡Ostras! Pues nada, ahí estaba. Hostia, pues... Pues le ha faltado nada para que se la fumara otra vez, ¿eh? El mal timing. Vale, tiramos arriba. Vale, corta. Muy tocado, muy tocado. Quince de vida. Venga, eso es para que salga la puta rata. ¿Hola? Diría que están detrás de la caja de la izquierda, ¿eh? ¡Larga, larga! ¡Ay, mi madre! ¡A chuparla! Yo soy la puta rata ahora. Confío en ti, niño. Y tanto. ¿Nos la llevamos ya? ¿Quieres que nos la llevemos a tap? Sí, sí. Mira qué cosa. ¡Hostia! ¡Vaya tap! Oye, qué listo ha sido, tío. Qué súper listo este pavo. ¿Pasta? Es que mira, es que tú dices, mira qué tal. Y te la dan así. No, no. Bestial. O sea, mi timing es de locos. Meto fuego corta, ruseo arriba y ya está. Está hecho. Ala, yo pensaba que era más bueno. Está hecho. Un buen rebote. Que no se planteen el menino. Pero escúchame. Nada. Te iba a tirar flash arriba, pero claro. Está avanzando, ¿eh? Ya puedo cosirme, ¿no? Larga. Corta. ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Ya abrimos la cajita! ¡Vamos! Última caja. ¡Por favor! De despedida, tío. Que hasta nos pueden subir a global. Ni tan mal. Nada. Estampando. ¿Cómo hemos quedado en la partida? Muy bien, ¿eh? Hombre, ya tengo que ver. No nos han subido. Ojo. Capa de rumbre para ti, ¿eh? Ni tan mal. Bueno, chavales. Como siempre, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis skinclap 15% de bonos. Gracias a la página y gracias a este vídeo. Así que si metéis 100 pavos, os dan 15 de free. Nos vemos. Irran. Gracias por haber estado, hermano. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.